Para mí es una cosa que estábamos hablando, una cosa nueva, me halaga mucho, me pone muy feliz y bueno, ojalá sigamos en este camino que va a querer decir que estoy haciendo un buen trabajo espero mejorar y seguir mejorando y bueno, seguir en este camino con muchas ganas, lo disfruto todos los días, siempre digo estoy muy contento de donde estoy trato de mejorar y bueno, con mis compañeros también poco a poco ya conociéndolos mejor y entrando en el vestuario bien La afición igual, yo creo que es increíble, familia que no conocían, han estado en los partidos estos y no pueden creer que aún perdiendo sigan cantando todo el partido y bueno, se agradece y el jugador creo que siente la responsabilidad de entregarse al 100% porque ellos lo dan todo Te soy sincero, bueno, uno viene siempre optimista y tratando de ayudar pero bueno, sé que puedo mejorar, estoy muy contento y ojalá que sean muchos más que es lo que quiero por el bien primero del equipo y bueno, después individualmente Yo confío cívicamente, a pesar de estos últimos partidos que hemos tenido el traspié de no ganar y de que nos metan estos goles, los últimos partidos local creo mucho en la gente, la gente nos está apoyando mucho y bueno, esto creo que lo tenemos que sacar nosotros adelante y hay jugadores de experiencia y jóvenes que tienen muchas ganas de hacer un año bueno con un amigo, con Damián, que lo tengo, un jugador del Getafe que paso casi todos los días con él, hablo, vive cerca de mí, así que bueno, seguramente lo voy a invitar bien, ya está